Salí y di un millón de vueltas La luna estaba puesta en el lugar que vi ayer Pedí la brújula hace tiempo Y busco la manera de encontrarte un corazón No hay nadie Llenándome los ojos del amor Sacándome del pozo en donde estoy ¿Y dónde estás? La luna estaba ahí Llamando Tu nombre en mis oídos escuché Y tú no estás No hay nadie Llenándome los ojos del amor Sacándome del pozo en donde estoy ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? No hay nadie No hay nadie Llenándome los ojos del amor 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 No me quiero acostumbrar a no tenerte Junto a mí No hay nadie Lloren Llenándome los ojos del amor Gracias.